Francisco, eres una estrella. Creo que tú tienes todos los elementos para ser el próximo gran imitador de México. Y eres un camaleón admirable. Eres realmente una persona que un gran descubrimiento del programa. Una gran bendición haberte tenido en este show y una gran representación del pueblo de México. Gracias, mi querido Francisco Puga. La voz ya está igual. Mejor, mejor, mejor. Mucho mejor, mucho. Mi amor, es que el mundo termina. Solo aquí, no sé adónde fue. Por favor, dígale usted. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, sí! Un poquito más completo. Tu labor. Tu desenvolvimiento. Tus detalles. Tus rostros. Y hasta incluso tu voz. Ne, no, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Sabes qué? Eso lo hay en tus pies. Ne, no, 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 no. La felicidad tiene tu nombre. Mi vida, mi vida, quiero vivir la vida Pronto me quedaré bien, quiero vivir la vida Ya sabes, mi vida soy este bello por ti Si quieres algo así, quiero que te quedes junto a mí Y cada vez me haces uno más, parecido ayer No puedo por una duda de olvidarte porque Seguiré al gran norte Inevitable Francisco, estoy contenta con lo que vi Me hiciste divertirme muchísimo Me diste literalmente, lo tengo que decir Un buen espectáculo, te lo creo todo Tanta venalina, sube mi cabeza Mira como bailas y sale un fuego de tus cederas Y con el tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu sultura, tu sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo, nena Quieres ir a vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' bailar Baila que el ritmo te sobra Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 no te vienes No te vienes No te vienes Y que también la dejaría Y no me lleves tu propia vida Y no te vas a perder Si te llevas en todo No te vienes Buena técnica ¿Cómo trajiste a Chayanne acá? Yo creo que vas por un muy buen camino Tú ya sabes muy bien cómo se llama Y lo bien que se mueve en esa cama Y que para tenerlo no ayudamos Pero administraré mis comentarios De pasar por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase de esa percibida Mi tristeza Y le rojo beso a tu boca Y creo que creer Que soy otra cosa Y cuando te explico Y cuando no entiendes Que eres mi deseo Y cuando no entiendes Y cuando no entiendes Y cuando no entiendes Corazón ¡Qué bonito! De verdad, gran trabajo Francisco O sea, estoy muy emocionada Por lo que lograron ahorita De verdad, felicidades Porque estás así maldito No puedo con eso No dejabas de mirar Estabas sola Completamente fecha Y sensual Algo me arrastró Algo me arrastró hacia ti Como una ola Y fui y te dije Y fui y te dije ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos Estarí en la trapa Casaste al aprendiz De seductor Y me diste de comer Sofrendo jamás Haciéndome tu humilde Servidor Te lleno de besos Y caricias mustias Pero esas hormigas No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Mas luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás Me aguanta ¡Qué bonitito! La mamá no puede pensar Todo lo da Todo lo da El que quiere Pretende olvidar Y nunca llorar Nunca llorar El querer Pronto puede acabar El amor No conoce el final Y es que todos Sabemos querer Pero poco Sabemos amar Tu voz Sí me dio A José José Un aplauso para ti Como yo te amo Como yo te amo Como yo te amo Te amo con la fuerza de los mares Te amo con el ímpetu del viento Te amo conmigo Te amo conmigo Te amo con mi alma Y con mi carne Te amo como el niño A su mañana Te amo como el hombre A su recuerdo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar Ya me impidas Sabrás Algo que no conoces Ahí Y estoy aquí Aquí Para quererte Y estoy aquí Aquí Para adorarte Y estoy aquí Aquí Para decirte Que como yo Que te amo Desde las cenizas Con Francisco Puga Desde las cenizas Con control Of my body And I seen you before I think I remember those eyes 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 Baby tonight Wow Baby 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 Más que bonito, me te obligando pa' rinconcito, te iré queriendo poco a poquito Si lo quieres tú, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si lo quieres tú, inténtalo, vete de norte a sur, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Cuando escuches este ritmo, siéntelo, báilalo, y gozalo Cuando escuches este ritmo, siéntelo, báilalo, y gozalo Mueve la cintura con mucha sabrosura, con este ritmo sabroso, que yo canto para ti Mueve la cintura con mucha sabrosura, con este ritmo sabroso, que yo canto para ti No te creas, mi importante, yo no te pienso todo el tiempo como antes Se me cerraron los heridos con alcohol, mi borracho volvería a buscarte porque yo no siento amor No te creas, mi importante, yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Yo no te extraño, pues sin ti no estoy mejor Estoy diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas, mi importante Ay, te encargo por favor Beto lo hiciste perfecto, y eres un camaleón admirable Eres realmente una persona que un gran descubrimiento del programa Una gran bendición haberte tenido en este show Y una gran representación del pueblo de México Gracias, mi querido Francisco Puguey Te miro, me miras, te invito a volar Mis brazos son alas, te llevan a soñar Parece irreal, lo que te quiero hacer Lo que no he hecho jamás, por ti será un placer Dos horas de morir, el marquillarme así A ver si tú serás, quien me lo va a quitar Voy a dejar mi lipstick, por todo tu cuerpo Voy a dejar mi lipstick, voy a manchar tu cara Con mis caricias, voy a dejar mi lipstick Atrévete a jugar con tu imaginación Y déjate llevar en otra dimensión Eternamente bella, bella Como un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Ese será la mente Ese será la mente Eteramente bella, bella Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Y ahora veo en el destino Tenerte Por siempre Conmigo Pero más suerte es quererte tanto Te está aquí Y vienes de la calle Muchas felicidades Dejaste claro esta noche Que tienes un futuro prometedor En el mito Francisco México Pare Talentos naturales que están en la calle Y no los conocemos Tú Eres un Muy fiel representante De que eso que yo he dicho muchas veces Es cierto Felicidades Es un agasajo verte Felicidades Tu camino ha sido largo Empezaste Compitiendo en un casting nacional Miles de personas Audicionaron Y al final solamente tú Has sobrevivido Estás Ser el competidor más Más duro A pesar de que Esta es tu primera Son tus primeras experiencias En estos escenarios De televisión Te has estado a la par Incluso Superando a muchos de nosotros Y creo que eso Para Para quien ya ha pasado Por un reality show Para quien ya ha participado Es un honor Y creo que Bueno Le voy a dar un abrazo Claro por favor Voy a dejarme liste Voy a comerte a besos Calentar tus labios Voy a dejarme liste Voy a dejarme liste